Hola, buenas tardes. Somos SerenityMarkets.com y esta es la crónica de media sesión de hoy jueves 20 de septiembre. Son prácticamente las dos y a estas horas pues tenemos subidas claras, incluso subidas fuertes en las bolsas europeas. Subidas más moderadas en los futuros americanos en el Globex, pero en Europa desde luego todo pinta bastante bien. El Ibex el que más sube con un alza del 0,95% debido a que los bancos se están comportando bastante bien. Una de las notas destacadas de la jornada es la debilidad del dólar. Aquí tenemos a la libra subiendo 1,02% y al euro ganando 0,66% lo que le lleva ya muy cerca de esa resistencia que todo el mundo está esperando pues a la altura del retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo este gran tramo de subida. Ya prácticamente está ahí en el entorno del 1,18%. La debilidad del dólar junto con declaraciones chinas de que no va a devaluar el yuan está dando tranquilidad a los mercados emergentes. Las divisas emergentes se están recuperando de manera generalizada y también las bolsas emergentes. El MSCI de emergentes está ganando 0,46%. En general podríamos decir que lo que sigue prevaleciendo pues es esa idea que se ha creado el mercado de que al final va a haber acuerdo entre Estados Unidos y China. Y esta idea se ha fomentado mucho esta mañana por unas declaraciones chinas muy prudentes, muy apostando por el diálogo e incluso aportando una nueva medida que ha sorprendido a todo el mundo muy favorablemente y es que China ha dicho que el mes que viene va a bajar, va a reducir notablemente el promedio de aranceles que cobra a todo el mundo. No ha quedado muy claro si Estados Unidos está incluido ahí también, pero en cualquier caso pues parece un paso hacia la conciliación y hacia el acuerdo como así espera el mercado. Ya veremos qué pasa. Siempre estamos un poco a expensas de esos tuits que puede poner Trump en cualquier momento. Hoy por ejemplo ha puesto uno sobre el petróleo. El petróleo que ha llegado a estar a 71,35% y ahora mismo están mínimos del día como podemos ver en 70,55%. ¿Por qué? Pues porque ha aparecido un tuit de Trump diciendo que Estados Unidos está aportando seguridad militar, parece que quería decir a Oriente Medio y demás y que a cambio exigía que bajaran el precio del petróleo. Puede sonar un poco a chanza pero ya saben cómo se larga esta Trump y aquí tienen el gráfico de cuatro horas del petróleo donde se ve muy claramente cómo ese tuit de Trump pues ha causado bajadas. Otro factor alcista muy importante, no nos cansaremos de repetirlo durante toda la semana, es el hecho de que mañana hay vencimiento de derivados y mucho nos tememos que todo este tramo que hay aquí, al margen de las excusas que queramos buscar, también está muy influenciado por ese vencimiento. Por cierto, el Eurostos, atención, porque llega la directriz del canal bajista en el que está atrapado. Un momento interesante. Y por último, pues otro factor bastante importante que también es favorable para las bolsas, pues es la subida de los bancos, ahí la tenemos, con una ganancia del 1,46%, por eso el IBEX lo está haciendo mejor que los demás, que viene provocada por la tensión en los tipos de interés. No es que esto sea una buena noticia, pero como ayuda a los bancos a subir, pues hace también subir a Europa. Aquí tienen la rentabilidad del bono americano a 10 años, que se está empezando a poner un tanto tensa, 3,09%. Cuidado a ver si tanto celebrar la subida de tipos al final no va a ser así. Materiales básicos y automoción, como el tema de la guerra comercial, pues está mejor, lo están haciendo también bastante mejor que el resto de sectores.